hola a todos bienvenidos a esta sesión de lives con prada chef vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy que es veronica a ver a ver a ver que la vamos a buscar a ver hola a todos bienvenidos bien tenemos a gente a ver a ver a ver estamos intentando a ver cómo podemos aquí estamos invitar invitar veronica a ver si nos tiene que dar paso y empezaremos nuestra live hola bien se oye bien me oís todos sí estoy feliz con tu receta bien 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 vale veronica veronica nos tiene se unió nos tiene que aceptar vale en cuanto veronica nos acepte estamos en vivo total que muchas gracias a todos vosotros por uniros a este live es una sesión de lives que estamos haciendo con prada chef en el que queremos dar a conocer un poco aquí o sea a través de las cámaras a través de instagram la cocina en este caso esto y nuestros nuestros seguidores nuestros compañeros tenemos una serie bastante interesante y también animaros mucho a todos vosotros a que si queréis podéis hacerlo es decir si algún momento vosotros estáis pensando aquí me quiero hacer que quiera hacer una cuenta ahí hola hola buenas a todos hola almudena qué tal y qué emoción tengo de estar aquí madre mía me siento como si estuviera en directo en la tele también nuestros nuestros aquí vamos a aclarar una cosa porque antes minutos antes no hace media hora de repente hemos dudado y hemos dicho oye el life era en inglés o en español y muchas gracias a veronica por ceder porque veronica todos sus temas todas sus fuentes y todo lo hace en inglés para la gente de habla inglesa efectivamente pero también tiene cositas así en español entonces agradecerla por ceder y que y que si me acepta el reto y cocinaremos o haremos otra sesión de directo en inglés no perfecto ya está sobre la mesa ya está sobre la mesa y luego nos hace hispanis judíes todo en inglés aunque sé que hay veces que que pongo algunas historias en el español porque seamos honestos la mayoría de la gente que lo sigue es española pero también tengo o está más orientado al público que no conoce mucho la gastronomía española que está empezando a cocinar un poquito y que no es español y que está empezando a cocinar platos españoles pero pero bueno es un placer estar aquí contigo es que eres pura energía me encanta bueno y otra cosita porque ejercicio ya vamos bueno esto trae cola la verdad es que ya me lo habéis preguntado varios es un proyecto que empezó en la pandemia vale cuando empezamos con el primer lock down health spanish good y yo siempre había tenido en mente siempre me ha gustado cocinar si me me ha gustado invitar gente a casa no mis padres son así nosotros siempre tenemos la casa llena de gente que viene a comer que viene a cenar mi madre es una loca de la preparación de las tartas de todo y siempre había tenido algo en mente siempre ha tenido algo algo así en mente no crear algo sobre la aunque yo no soy cocinera como tú yo no soy profesional en la gastronomía de la hostelería no o sea es más amor al arte no siempre recuerda que prada chef también perdón que te interrumpa pero prada chef es mucho también de cocina en casa o sea que el tema de chef es porque porque salí porque soy chef ya le doy renombre pero vamos que es como tú en eso bueno yo yo eres dado el conocimiento de mis padres por suerte no me he formado no me he formado como tú pero bueno lo dejé y volviendo a tu pregunta es porque básicamente no encontraba ningún nombre que dijese spanish food y que no estuviese cogido en instagram y yo siempre he sido muy consciente de las que estaba todo cogido no había muchos nombres y la verdad es que combinado con que yo he sido siempre o soy muy consciente sobre lo que como me gusta saber de dónde vienen las cosas pues lo oriente de esa manera y que la gastronomía española no son solamente croquetas por ejemplo que son fritas que también no tienen porque son no saludables en los pinchos el chorizo tenemos muchísimos guisos muchísimas cosas es dieta mediterránea entonces dije lo voy a lo voy a orientar de esa manera y también quería un poco orientarlo desde la perspectiva de contar cuántas calorías tiene un plato lo que te cuesta etcétera etcétera sin embargo tan importante sin embargo yo creo que a veces lo más importante no es contar tanto las calorías no ser consciente de lo que comes y cuando vi que a la gente no le importaba mucho las calorías que tenía un plato que más le importaban los ingredientes el resultado final pues dejé de postear sobre calorías pero empezó la historia empezó así y ahora ha evolucionado en recetas información sobre gastronomía española en general y sigue evolucionando porque y que a los ingleses eso les gana mucho también no por aquí aquí vale para para así situar a la gente no los que se están uniendo prache está haciendo una serie de lives en el que ya verónica me ha aceptado el reto al siguiente live que va a ser en inglés y vamos a ir un poquito más deep en plan vamos a coger chicas es decir vamos a hablar de batch cooking de organización y tal más que nada por también tu formato que tu idea es enseñar a la gente a cocinar healthy spanish y del día a día porque ahora mismo estamos en pandemia muchos aquí en londres todavía estamos en lockdown pero dentro de poco la vida va a seguir y entonces no vamos a tener tiempo de cocinar y siempre tenemos a lo rápido a la pasta a la roda y hay mucho más vale algún día volveremos a nuestra vida normal poco a poco al nuevo normal después el casi antiguo normal al antiguo normal y vamos a volver los que trabajamos fuera de casa y tenemos que ir a la oficina o a nuestro lugar de trabajo vamos a necesitar esa nueva reorganización y creo que el batch cooking bueno de hecho batch cooking se ha puesto ahora de moda la palabra sobre todo aquí en américa pero es lo que yo he estado siempre mi madre organizándose la semana no y cuando he tenido que ir a trabajar y llevar tupper es lo que he hecho toda la semana creo que ha sido un trend topic ahora un poco hype pero pero yo creo que lo hemos hecho siempre pero sí que es verdad sin querer y otra cosa otra cosa que a mí me gustaría mucho hacer bueno que es verdad que mi cuenta en prada chef lo hacemos mucho es son cosas que tenemos en la nevera porque siempre pensamos que hacer una receta significa en plan empezar de cero empezar de cero etc no o sea sí pero pueden crear de lo que tú has cocinado se puede crear mogollón de recetas entonces esto es un poco nuestras ideas y por qué tenemos nuestro proyecto en mente en instagram en youtube en todas estas cuentas no entonces vamos a empezar un poquito por lo que hemos empezado esta cuenta también y esta sesión de de bueno de lives no entonces qué te ha llevado verónica a uk bueno yo vine casi hace 10 años el 1 de octubre hará 10 años y básicamente viene como como muchísima gente española o de otros países a aprender inglés me venía para un año y he terminado uno multiplicado por 10 yo estudié periodismo en españa y trabaja un poquillo medios de comunicación antes de venir pero cuando vine quería una inmersión completa entonces era open creo que ya hablamos en nuestro podcast que tú también viniste como per por un año sí un año y medio fue lo mío sí pues quería una inmersión total entonces vine a vivir con una familia cuidar de las niñas un poquillo por la tarde la verdad es que mi vida era más fantástica tenía mucho trabajo pero de esa manera aprendí muchísimo más rápido la verdad es que la familia me trató muy bien me involucraba en celebraciones vacaciones me daba la oportunidad de aprender muchísimo también en el acento y así llegué y después de ser oper pues bueno pues me quedé aquí empecé a ver que esto era una fiesta vivir aquí mis cinco primeros años fueron bastante divertidos además de trabajar obviamente también la situación en españa sobre todo el tema de medios de comunicación no es que en algún momento haya estado bien pero empezó la crisis también en 2011 2012 un poquito antes y yo veía la situación de mis amigos de la universidad y yo creo que me quedo aquí de momento voy a seguir mejorando mi inglés y ya veremos lo que pasa ya veremos lo que pasa que han pasado diez años y aquí sigo han pasado diez años y ahora tenemos la cuenta inglesa de spanish healthy food después de diez años la verdad si te digo la verdad la primera vez o si os digo la verdad la primera vez que cociné una tortilla de patata fue mi primer año aquí porque anteriormente cuando estudiaba en madrid cuando vivía en madrid muchas cosas hechas de mi madre y aunque yo preparase algunas cosillas en casa mi madre siempre ha sido la que la que cocinaba en casa entonces tenía interés pero hasta que no vine aquí no fue cuando cuando me puse en manos no vamos a la masa y me puse a experimentar y a ver que me gustaba muchísimo y seguí cocinando y invitando a mis amigos etcétera etcétera hasta ahora y de ahí un poco de sí surgió health spanish food y no solamente de dibujar de enseñar a la gente que no conoce sobre la gastronomía española y que quiere conocer y que quiere empezar a saber cocinar un poquillo sino también seguir cocinando por mi parte y obligar me vas a cocinar que a veces se olvida sobre todo aquí que hay muchísimo oferta no desde cocina si puedes probar miles de cosas y no tienes que prepararlo en casa y mucho más ahora con el tema de la pandemia la gente se ha encontrado con eso con el hecho de hay tengo que cocinar que hago y aprendes es una cosa muy interesante yo por ejemplo me pasó lo mismo y bueno como vosotros sabéis en en gents y spanish food me hizo una entrevista se la estoy devolviendo y lo tiene en un podcast entonces ahí hablamos mucho de estas cosas también yo también hice mi primera tortilla de patatas siendo de oper aquí en liverpool hace siete años por ahí así que nada todos podemos la necesidad la necesidad y también las ganas de querer no sé es como muy interesante otra cosita te voy a hacer más preguntitas recordaros a todos vosotros los que nos estáis siguiendo que tenéis la cajita de preguntas y a ver junto queréis cursos de cocina vamos a empezar como ya hemos dicho un poco al principio vamos a hacer un live de batch spanish food cooking health eating y todo este estilo batch cooking como todo el mundo conoce y luego otra cosita que le voy a seguir preguntando aquí a verona mientras os lanzáis ahí a la a la cajita de preguntas cuál es tu plato favorito para cocinar me encanta la paella así que me encanta cocinar paella la verdad es que la conexión tengo un buen maestro mi padres sigo diciendo a mi padre mi madre mi padre se le da muy bien cocinar paella y ha sido el que me ha ido enseñando paso a paso porque todo lo que cocino es porque lo he aprendido en casa no lo he aprendido de ellos pidiendo los consejos probando fallando porque también se falla y mucho hasta que te sale bien pero la paella además que lo disfruto mucho cuando antes vivía con mis amigos en casa disfrutamos mucho que yo cocinase la paella a tomarnos una cervejita mientras ver cómo hacía el club 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 y ya ya está llegando el momento y la sangría es todo muchísimo sí que rico la paella dicen total si lo que cuesta es encontrar un buen arroz bueno no cuesta porque ahora tenemos muchas mucha oferta de producto español con con tiendas españolas pero sí que es verdad que si tienes que correr rápido al supermercado intentar buscar un buen arroz a la vuelta de la esquina el arroz que encontramos genérico chupa mucho agua sí 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 sobre todo el tema interesante de la paella una de quien he aprendido a hacer paella a quien le tengo que decir y que quede grabado es también de mi padre y él mismo dice que cada cada maestrillo tiene su librillo y efectivamente porque si nos ponemos así a paella pues a los valencianos no nos va a gustar como un madrileño va a hacer la paella y yo lo entiendo bueno espera dices valencianos creo que hay una pregunta alguien a maría josé maría josé ha dicho pero paella valenciana no bueno bueno arroz con cosas si lo queréis llamar así yo lo llamo paella porque me gusta llamarlo paella creo que para gustos los colores y que es verdad que la auténtica paella valenciana tiene unos ingredientes tradicionales originales que es la paella valenciana al resto no se le puede llamar paella valenciana y de hecho ya sabemos que la paella es la sartén en la que se hace pero bueno diciendo paella yo creo que todos todos nos entendemos también te puede responder muy bien también hay otro maestro otro maestro de la paella otro maestro efectivamente yo nos preguntan almudena que cuántos lidimentos nos preguntan que cuántos años tenemos pero responde tu primero gracias bueno pues yo haré 35 este año no importa a ver vine con 24 añitos una pipiola totalmente y cumplir los 25 cuando llegué ese mismo mes en octubre soy una buena libra romántica y cabezona y hago 35 este año ya sé que no lo parece pues yo tengo vale yo tengo 25 años y me y me viene al odres con 18 guau tú sí que eras valiente 18 sí 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 lo deje sí sí necesitaba aprender inglés y aquí me queda y he cambiado totalmente pero bueno que a ver qué más preguntitas a alguien decía por aquí qué ingredientes la paella auténtica quién se lanza base importantísima tienes que tener chafron michael chafron azafrán el carajo lo único que que bueno el arroz obviamente arroz y chafron y el carrafón o garrafón que es la judía blanca que es algo que deberíamos investigar porque no encontramos encontrarlo la verdad es que no me lo he preguntado porque no he hecho una paella valenciana original siempre las hago con cosas yo he intentado y aquí como no haya paella así que bueno lo investigaremos ¿no? eso es eso es otra pregunta aquí bastante interesante en la que me encantaría que aquí todos vosotros me atacaréis es no atacar con cariño ¿qué eres más de carne o pescado? me lo pones muy difícil me lo pones muy difícil yo creo que prefiero pescado pero es que lo prefiero todo es que me gusta mucho comer no puedo realmente decidir si soy más de carne o pescado es como si me preguntas que prefieres el vino o la cerveza también luego hablamos de ello yo creo que depende de la situación depende de la situación pero sí que disfruto ambos y sí que quizás he estado comiendo más pescado que carne últimamente curioso yo también últimamente más pescado que carne ¿por qué? no lo sé pero nos llama más vale ahora que lo has dicho vino o cerveza depende de la situación también depende de la situación la verdad es que un buen vino con una buena carne la verdad es que está bien es como debe tomarse ¿no? pero la cerveza para el día a día soy muy cervecera también pero un buen vino tinto no me preguntes cuál porque yo tampoco no soy muy experta en vinos yo sé que si lo tomo sé que me gusta sé que no me gusta si tiene mejor sabor peor pero depende del momento sí pero soy cervecera me gusta cervecera ¿no crees que te has convertido cervecera desde que has llegado aquí a Londres? yo ya bebía cerveza en España no quizás en tanta cantidad como cuando venimos al Reino Unido porque claro allí tenemos cañas aquí tenemos pintas es es distinto sí 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 es diferente pero pero sí que quizás veo más cerveza por el tema de que no sé cuando sales quizás al tener menos alcohol no lo sé no sé realmente la tradición aquí es más típico ver cerveza que vino la painona claro la pain de cerveza sí la pinta de cerveza o quizás cuando vas a un pub o cuando vas a ciertos bares no quieres tomarte un vino pero realmente no hay nada que te guste y sí que tienen variedad de cervezas eso es lo que sí me gusta desde que llegué como soy cervecera me gusta me gusta la cerveza me gusta probar diferentes tipos incluso la IPA me encanta probarla sí tal cual soy muy de Alhambra tengo que decirlo Alhambra Reserva me encanta y la MAU 5 estrellas no puedo hacer publicidad pero son me gustan bastante que buena Estrella Galicia a mí me sabe Estrella Galicia también de hecho tenemos un offline somos a la vuelta de la esquina de casa que hemos encontrado MAU 5 estrellas Estrella Galicia así que estoy encantada durante mi cuarentena a ver que me pregunta por aquí Michael is there a shop in London to buy Spanish yeah well I know García García o sea ahí tienes bastante variedad but it's it's carito así que nada buena esa otra pregunta un postre favorito tienes que decir una receta de prada chef tus vasitos eran los vasitos de tres chocolates que hiciste el otro día tenían muy buena pinta tenían yo ya te lo dije tenían muy buena pinta pero sí que un postre que me encanta es la tarta de manzana y hojaldre mi madre que de hecho la voy a la voy a hacer la el mes que viene la tengo planificada una base de hojaldre una base de crema pastelera la manzana en rodajitas se hornea y luego se pone una base de mermelada buenísima buenísima y quizás es uno de mis postres favoritos puede ser parecido a la Popeye aquí pero tiene sus puntos diferentes igual podemos el conejo tampoco es fácil de encontrar no de hecho creo que en en el pacho en el no me sale la palabra en español en el en el carnicero de aquí de mi barrio creo que tenían conejo la última vez que fui ahora no sé si lo tienen pero es verdad que no es una carne muy popularizada aquí en el Reino Unido al menos que yo sepa no 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 lo es no lo es porque también hemos estado en ello pero bueno encontré en uno pero no me pillaba cerca de casa y no lo quería congelar mis steaks los tenemos que adaptar eso es el ingenio tenemos que adaptarnos y seguir cocinando nuestros platos pues con un poco de limitación quizás por la calidad de los ingredientes si no se encuentran fácilmente buena calidad o la variedad de los ingredientes pero pero seguir insistiendo y seguir cocinando nuestra nuestra gastronomía nuestras recetas a ver que hice I would like to see a good recipe of Spanish cheesecake my friend Stella you have a look in my instagram you have their loads on youtube channel anyway otra pregunta esta es graciosa bueno no sé tampoco esta graciosa que es más de ron o ginebra ron o ginebra también depende de la situación es que a mí me gusta todo a ver me gusta más el ron sí que antes tomaba más ron caribeño pero o canario pero depende de la situación un buen gin tonic también con gin mare también en fresquito un día de relax ambos ambos pero si tengo que elegir prefiero ron volviendo a la pregunta de michael is there a shop in london to buy good Spanish ingredients en mi página web tengo un apartado que de hecho tengo que actualizar ahora que me lo recuerdas michael hablo español en inglés te va a entender te va a entender sí michael perdón en el que hay varios sitios en los que puedes encontrar productos españoles aunque la voy a actualizar ahora que me lo recuerdas y también online tengo un apartado en el que puedes encontrar muchísimas tiendas online que además muchas de ellas tienen next day delivery si te interesa pues justo te iba a preguntar esa pregunta te iba a hacer esa pregunta te iba a decir oye verónica ¿tienes una website? tengo una website se llama hacespanishputi.com y ahí voy subiendo todas las recetillas que hago y también bueno no solamente como sabéis no solamente son recetas sino un poco divulgación sobre nuestros ingredientes tradiciones etcétera etcétera todo está ahí volcado para que si alguien lo quiere ver más tarde o le interesa un poco más de información sobre todo cuando una receta el origen de la receta la explicación escrita no es fácil seguir un vídeo ir ahí paso a paso siempre ayuda tenerlo en el ordenador o en el portátil o en tu móvil y poder seguir las recetas paso a paso que es de verdad como se aprende si es una receta nueva que nunca has cocinado y luego ya con la memoria fotográfica pues te puedes ir quedando con los pasos te vamos a poner eso luego en los comentarios porque así se queda grabada del tipo de website vale otra preguntita que tengo aquí escrita qué echas de menos de España sol bueno esto siempre sí aparte de mi familia obviamente pero eso es un tópico tópico quizás el son muchas cosas y pocas a la vez porque todas las cosas menos de la familia que echamos quizás de menos se pueden acceder aquí o quitando el sol pues un poco de todo ¿no? la cultura la cultura la cultura ¿cómo se dice? la espontaneidad de la cultura quizás pero a nivel gastronómico sí que quizás la facilidad de acceder a productos de calidad sin que tengan un precio elevado o desorbitado a veces y tenerlos al alcance de la mano sin tenerlos que buscar sí que es verdad que últimamente tenemos una oferta más grande de e-commerce, de tiendas online que eso hace que el precio se haga más competitivo pero sí que encontrar productos de buena calidad y a un precio considerable o en condiciones sin tener que rompernos el bolsillo y que estén al alcance de la mano quizás una de las cosas que me has hecho de menos eso es muy curioso eso nos pasa creo que al 99.9% de la población pero te voy a decir una cosa no sé si está por ahí no lo sé muy bien ahora si se ha conectado le he visto antes pero no sé pero María José Sevilla no sé cómo lo hace pero lo encuentra casi todo o sea en su Instagram también tiene como muchas cosas así y entonces a mí me inspira mucho ahora yo creo que lo de desproporcionar lo que cuesta aquí un pulpo un pescado normal o sea te estoy hablando de una alubina un si vas o todas estas cosas y te quedas como what? por qué me gusta esto? pero bueno, igual no pasa nada como tú dices hay que adaptarse y somos unos cracks en eso yo creo sí vale ¿cómo te organizas para compatibilizar el trabajo con Instagram? bueno, eso es una pregunta clave porque la verdad es que no le dedico a Healthy Spanish Pudi todo el tiempo que debería quizás o que me gustaría dedicarle bueno pues me planifico quizás el mes al principio del mes y me planifico más de lo que luego puedo hacer porque así hago más de lo que podría o debería me planifico al principio del mes o al final del mes anterior una planificación de contenidos y los fines de semana sobre todo a lo mejor intento hacer las recetas que vayan a salir en las siguientes semanas cocinarlas en el fin de semana y el contenido del día sobre la marcha los post sobre la marcha no planifico nada pero también eres ahí periodista también te digo ¿por qué? está bueno por la planificación el encontrar el ver el decir up to date up to date vamos, ahora esto esto sí, bueno, hay que organizarse un poquito porque trabajando y teniendo vida tengo un perrito también que también hay que sacarle tienes que organizar un poco tu tiempo ¿no? y aparte también pues tengo otros hobbies y hago otro tipo de cosas pero o sea, este lockdown para mí este encierro yo lo he aprovechado al máximo estos sentidos y dos aquí también para chef a tope también estamos en vamos, más lockdown como esos no, no, no sí pero la organización es siempre clave para que te dé tiempo a hacer todo lo que quieres o casi todo lo que quieres hacer claro y querer, querer porque como os decía antes todas aquellas personas que estoy seguro que aquí en este live muchos de vosotros cocinais que os morís y no os habéis lanzado a tener una cuenta pues a por ello o sea, todo el mundo puede es crear contenidos es de lo que tú hagas tu día a día más o menos pues a por ello lanzarse Lidimentos perdona Lidimentos nos ha dicho dos sitios el Navarrico y y Moe Sansón creo Moe Nansón que tienen conejo pero tienes que preguntar por ello en Clavon Common Moe Nansons tienen conejo pero tienes que preguntar por ello no lo exponen pero lo tienen vale bueno así que es bueno saberlo gracias vamos Spanish people here in London vamos buena paella oye por cierto un saludo a todos he visto a mi hermano algunos de mis amigos que están conectándose gracias por estar ahí yo sé que no me habéis visto mucho tiempo así que es una forma de vernos hoy que me veáis la cara también y gracias también a todos los que os estáis conectando me siento como una celebrity la verdad verdad esto es una gozada pues pues así serán varios el siguiente el siguiente con batch cooking top 10 vale otra preguntita ¿por qué Londres? no me planteé ningún otro destino la verdad es que siempre cuando la primera vez que vine de vacaciones recuerdo estar paseando por Notting Hill y decir yo tengo que vivir aquí algún día no es que viva precisamente en Notting Hill sobre todo en la calle en la que estaba en Westbourne pero bueno al final terminé viviendo aquí me gustó muchísimo y cuando tuve que decidir quiero tener esta experiencia de mejorar mi inglés no me quería ir tan lejos podía haber elegido Australia, Estados Unidos aunque Nueva York me gusta bastante también pero bueno fue un poco algo más a la vuelta a la esquina más fácil de volver a España para ver a la familia y aquí me quedé esa gozada bueno viva Londres viva la verdad es que no conocía no conocía a nadie bueno había viajado a otros países y demás pero cuando vine no conocía a nadie en Londres y el grupo de amigos que hice los primeros días al ir a la academia para aprender inglés son los que todavía conservo y es muy bonito la verdad se vuelve como muy intenso te conoces de menos tiempo pero se vuelve muy intenso y no tal cual tal cual se vuelve muy intenso porque se convierten en familia vale otra preguntita croquetas con jamón o con queso o soy una fan de las croquetas aunque no soy la mejor cocinándolas tengo que decir las sé hacer pero no es que me salgan súper 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 bien quizás la práctica debería practicar más porque requieren bastante trabajo así que cuando las tienes que hacer tienes que hacer un montón para tener en el congelador además mi amiga Estefanía está por ahí ella sabe que soy una súper fan de las croquetas yo siempre decía puedo vivir comiendo croquetas 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 tenemos pendiente una croquetada pero croquetas de jamón croquetas de jamón sin duda además el jamón he dicho la paella porque se prepara porque es un plato pero bueno el jamón es es clave ¿no? en mi top 3 oye seguidores mandarnos jamón bueno ahora con el tema del Brexit está el asunto un poco fastidiado con el tema de mandar comida si por eso lo valoramos mejor y más mejor y más vale otra cosita qué secreto mejor guardado tienes detrás de las cámaras pues el el jaleo de cocina que monto que eso no se ve cuando termino de grabar es como que la verdad cada vez que grabo una receta tardas como tú sabes muchísimo más no solamente que tú te pongas a cocinarla y lo estás haciendo mientras estás hablando por el teléfono o no te preocupas de cómo se ve la luz etcétera etcétera y eso que yo no grabo de forma tan profesional como como tú pero pero sí que lleva muchísimo tiempo y cada vez utilizas una paleta y ahora voy a usar esto y ahora parece que esto se ve mejor ay no esto refleja la luz o empiezas entonces te lleva muchísimo tiempo y al final he utilizado la mitad de las cosas que tengo en los armarios y luego claro toca fregarlo hay que limpiar toca toca fregarlo y no sé si es un secreto pero pero quizás es lo que no se ve el el behind the camera detrás de las cámaras y sí que la cocina termina hecha un desastre pero bueno y eso es lo que hay lo que dices lo de grabar detrás o sea lo de grabar y cocinar normal o sea yo de normal puedo hacer la misma receta en media hora yo que sé con el principio todo y grabando no sé cómo lo hacemos pues es lo que tú dices pues una hora y media y dices claro es porque muchas veces también yo creo que nos aseguramos en que como estamos grabándolo hacerlo bien al milímetro contando los tiempos luego hay que explicar los tiempos también para que a todo el mundo les haga bien entonces no quieres fallar porque si fallas tienes que hacerlo de nuevo y tienes que grabar de nuevo entonces es como intenta coger este plano ahora se me ha movido el móvil yo tengo un como un bracillo de hecho estoy sujetando ahora el típico brazo elástico que lo pongo encima de la cacerola o de la sartén y con eso grabo y luego tienes que estar pendiente de la batería si tardas mucho tiempo del humo el humo es cuando estás cocinando y el humo va al teléfono es como eso es lo que no se me ve yo sé que normalmente se tiene un pequeño ventilador para desviar el humo también que es un truquillo pero si se me puede ver soplando para que el humo no se vaya directamente a la cámara pero también suena el ventilador o sea nada bueno otra preguntita que es lo que más te gusta de Londres y que es lo que menos te gusta lo que más me gusta es la diversidad en general creo que hay diversidad de diversión diversidad cultural diversidad cultural a nivel racial diversidad de mentalidades de lenguajes la diversidad en general me encanta la diversidad gastronómica es una de las cosas que más me apasiona de hecho es quizás lo que más me gusta el poder viajar por el mundo sin moverte de tu ciudad ¿no? sin moverte de Londres o puedes ir a un restaurante típico de comida típica de Eritrea y mañana no sé estar en un restaurante caribeño y mañana es alucinante lo que menos me gusta pues quizás no, quizás no es el tiempo ya no solamente que llueva que a mí no me importa que llueva yo creo que es bueno tener estaciones ¿no? pero la falta de sol de hecho te puede afectar a la salud entonces eso es lo que peor llevo sin duda la falta de sol falta de sol bueno pero también nos quedamos siempre con lo bueno ¿no? de vale no tenemos sol pero tenemos esto otro los planes o sea que capacidad tenemos aquí en Londres de de hacer distintas cosas nunca nos aburriremos y más ahora con con el lockdown que tenemos por encima vamos eso ya eso ya tenemos que sacar maravillas para pasarlo bien ¿eh? sí lo malo de los planes es verdad es verdad que en Londres lo malo de los planes de hacer planes con tus amigos es que a veces los tienes que planificar con muchísimo tiempo de antelación si tú quieres hacer algo tienes que avisar a la gente o quieres invitarles a casa quieres no sé ir a algún sitio tienes que planificarlo con muchísimo tiempo y es algo que en España quizás como decía es una cultura un poco más espontánea y aquí siempre cuesta un poco más tenemos todas las vidas muy ocupadas o nos hacemos tener vidas muy ocupadas a veces sí 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 yo eso lo llevo fatal yo eso de que de repente acabes el lunes y de repente te digan que tiene que y oye quedamos para el viernes me quedo como ¿ya? espérate espera bueno otra preguntita pero a veces no tenemos incluso nada que hacer es como ¿y si? pues ¿sabes? sí ¿y si Boris Johnson de repente levanta el lockdown? bueno ya queda poco ya queda menos sí ya queda menos bueno oye tenéis aquí vosotros por aquí escribirnos tenéis alguna pregunta ganas a ver algún secreto hola a todo el mundo que se está animando ahora hola hola gracias por estar ahí efectivamente muchas gracias eh tanto seguidores de Verónica como nuestros sí de Planeta España por aquí somos muy fans de Prats y de Vega Healthy pero Healthy Food yo soy Spaniard yo soy Spaniard yo soy Spaniard que bueno a ver a ver a ver que más os podéis contar eh bueno yo voy a hacer una pregunta así out of the moon eh ¿qué es lo que más te apasiona de mi cuenta? no ¿qué es lo que más te apasiona de tu cuenta? tú lo que más me gusta sinceramente cocinar siempre me ha gustado entonces eso se nota ¿no? eh si no yo no intentaría no intento enseñar nada simplemente intento divulgar pero quizás lo que más me gusta es la comunidad que se crea alrededor he conocido a muchísima gente virtualmente eh como por ejemplo contigo ¿no? que no nos hemos llegado a conocer en persona debido a las circunstancias pero ya llevamos varias entrevistillas hemos hablado mucho parece que nos conocemos de años ¿no? pero sí sí que lo que más disfruto lo que más me gusta es la la comunidad que se crea alrededor que se ha creado que he creado que hemos creado alrededor de nuestras cuentas de Instagram la posibilidad de conectar con gente que viven en otros países muy lejos que no tienes a priori nada en común pero a través de esa cuenta de ese contenido de esos gustos de esas inquietudes porque al fin y al cabo lo que compartimos con nuestras cuentas de Instagram tú tu profesión y lo mío es una inquietud ¿no? inquietud por la comida española por la gastronomía española un poco divulgación de lo que yo me voy encontrando y de lo que yo investigo también pero eso es lo que más disfruto conocer la gente que he ido conociendo que sigo conociendo y tener conversaciones no sé ver que la gente pues pasamos por lo mismo nos gustan las ciertas cosas debatir también eso es lo más bonito y lo que más disfruto sin duda creo que lo que más disfrutaré por muchos más o menos seguidores que tenga la calidad de la gente que nos sigue calidad pero eso también o sea el tener tu cuenta de Instagram también requiere es como otro trabajo o sea yo por ejemplo salgo de trabajar que me encanta lo que hago y llego a casa y grabo un vídeo y tal y entonces es la constancia de crear contenido y sobre todo sí no es presión porque no es presión pero es como el querer satisfacer a la gente que está ahí a nuestro equipo a vosotros a la gente que te sigue y entonces muchas veces dices por favor y yo pido mucho en plan siempre en mis vídeos y tal digo por favor comenta suscríbete entonces ahora voy a hacer un llamamiento así súper pum para los seguidores de Healthy Spanish Food es decir Verónica y para mis seguidores seguirnos o sea ayudarnos a que nuestra comunidad crezca porque es verdad que que nos cuesta mucho este trabajo disfrutamos una barbaridad o sea yo nunca jamás me había visto en una de estas hacer vídeos y encima colgados y encima hacer como en el fondo es ser nosotros en plan yo que sé te ríes yo a mí me pasa muchísimo enseñando a mis alumnas en la escuela de hostelería en Lakefield aquí en Londres me pasa muchísimo o sea siempre me equivoco y digo una cosa pues es lo mismo que pongo en el vídeo porque es la naturalidad transparencia pero también pedimos que vosotros que estáis ahí que nos ayudéis a que la que salga que nos ayudamos que comentar si hay algo que no te gusta ideas que tengas cosas dinos cosas que vosotros queráis ver y que nosotros de momento no hemos no hemos hecho contenido de ello porque al fin y al cabo hacemos contenido uno porque nos gusta nosotras y otro porque nos gusta que os guste también entonces al fin y al cabo también el dichoso algoritmo de Instagram y las redes sociales sobre todo de Instagram últimamente no está haciendo fácil para nada el que ese contenido tenga el mismo alcance que tenía antes de la manera en que se ha configurado o que estaba configurado ya entonces si no se interactúa con una publicación o sea no es pedir que se siga o que se dé a like o que se comenten algo que no te gusta pero si te gusta compártelo compártelo y dinoslo porque entonces sabemos dínoslo porque así sabremos que estamos haciendo lo que realmente nos gusta porque ese contenido lo hacemos para la gente que nos sigue efectivamente lo que tú dices nosotros o sea yo como ya te dije en una de mis entrevistas yo tengo esa suerte de a lo que me dedico es a enseñar y a transmitir y la pasión que tienes y encima pues a través de eso pues enseñas y creas un mundo fuera bromas mejor ¿no? a través de esto pero aparte de eso ayúdanos en Instagram y coméntanos dinos porque por crear contenido lo podemos crear por nosotros o sea pero como estamos en esto nuestras ideas yo creo que tú también ¿no? Verónica empezaste esto para facilitar a la gente yo mi idea era mucho también pues las cosas que tengo en la nevera cosas que puedes encontrar en el supermercado en este caso aquí en Londres pues hacerlo ¿no? y utilizar mucho las obras el cocinar y hacer la vida favorito más ahora yo te voy a hacer la última pregunta vamos a ir como acabando que ya llevamos aquí un rato ¿cuándo sale el siguiente podcast de nuestra amiga Healthy Spanish Food Verónica? pues lo tendremos de momento es uno al mes para ver si de verdad os gusta yo creo bueno el tuyo fue un éxito tengo a alguien que es súper interesante que nos va a hablar de un producto que nos gusta a todos como es el jamón y que para mí es una es un celebrity del mundo del jamón José Sol José Sol José Sol yo tengo muchísimas ganas de mantener esa conversación y creo que en vez de podcast como lo hicimos tú y yo vamos a hacer un directo para que la gente pueda hacer sus preguntas si quieren y poder participar también nos encantaría que todos los que estáis ahí me encantaría que estuvieseis también será en inglés porque queremos que todo el mundo pueda entenderlo tanto de habla hispana como como de no habla hispana pero sí tenemos que tenemos que concretar la fecha pero ese será el siguiente y luego quedará grabado también en el podcast para que si alguien no se puede unir al directo también lo pueda escuchar más tarde que es un formato súper cómodo que a mí me encanta porque se puede escuchar en cualquier sitio puedes cerrar tu móvil y escucharlo como en Spotify básicamente así que será nuestro siguiente siguiente podcast sí tengo muchísimas ganas también la verdad es que contigo empecé contigo y fue un descubrimiento absoluto me encantó conocer diferentes experiencias dentro de las personas que están fomentando la gastronomía española fuera de nuestro país y creo que voy a aprender muchísimo de vosotros y de vuestras experiencias de vida y profesionales y cómo trabajáis para que la la gastronomía española llegue lejos y más allá llegue a todos los sitios del mundo eso es eso es la idea bueno pues como no nos queremos quedar así que la gente esté ya torrada nos vamos a ver porque los que os acabáis de unir Verónica y yo vamos a hacer otro live de Batch Cooking y ya hablaremos eso será en inglés para los que quieran practicar en inglés esto es perfecto y nada sobre todo daros las gracias a todos muchas 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 gracias de verdad por estar ahí por bueno por preguntarnos y escucharnos y nada Verónica ¿tienes algo que contarnos? ¿Algo que decir para despedirnos? no simplemente que muchas gracias por invitarme a tu primer directo Almudena la verdad es que me ha encantado yo creo que escuchar a la gente te enriquece que 21 personas yo creo que han sido 23 todos vosotros hayáis estado ahí escuchando la verdad es que es de agradecer que quieran saber cómo te ha ido la vida en Londres dónde surge tu proyecto cómo surge tu proyecto es de agradecer ¿no? y que todos tenemos una experiencia que es importante que el resto conozca ya sea vital o profesional porque todo se aprende ¿no? así que muchísimas gracias por estar escuchándonos hoy y por invitarme a Almudena sobre todo que de nuevo digo que eres uno de los mejores descubrimientos de The Spanish Food oye muchas gracias yo bueno lo que quiero recordaros primero que quiero deciros es que aquí tengo a mis jefas de compañeros de trabajo que quiero saludar que muchas gracias por estar ahí y una joyita eso es súper importante porque me apoyan tanto en el trabajo ahí aguantándome también como aquí o sea que hola gracias a la familia a todo el mundo amigos compañeros si estáis ahí y no no os olvidéis de que nuestro de que el siguiente live va a ser con María José Sevilla el próximo miércoles así que ahí estaréis todos porque seguiremos con la cultura inglesa bueno perdona cultura española aquí en Inglaterra y descubriendo estos mundos también todos a seguir a María José ahora eso todos a seguir María José a Verónica a Prada Chef y creamos y crezcamos esta gran comunidad oye Almudena ¿cuál es la siguiente receta que nos tienes preparada? ¿Quieres saberla? los días ahí a tope a ver ¿qué receta que me va a preparar Almudena? una que las habéis todas todos porque la habéis visto por ahí son torrijas pero healthy es decir que no van a estar no las voy a freír y ahí está el secreto así que bueno porque yo esta semana santa me he puesto de torrijas a correr para salir a correr así que es bueno saber esos truquillos sobre todo para a veces hablábamos de calorías al principio o bajar el número de calorías y poder seguir disfrutando de los platos típicos y de la cocina tradicional eso es eso es bueno familia pues si yo creo que si no hay nada ninguna pregunta que esto este live va a quedar aquí guardado lo vamos a publicar entonces ahí pues que escriban comentaremos también tu website comentaremos bastantes cosillas y nada que muchas gracias a todos nada tía Almudena y a todos vosotros que estabais ahí nos vemos en los bares ¿no? sí pronto pronto adiós hasta luego a todos gracias adiós gracias